Ese video del tira que jala estaba Elianis Garrido, ¿cierto? O sea, mejor dicho, las preguntas claras. Si no fuera por ustedes, Elianis Garrido, ¿no hubiera llegado a donde llegó? No sé. Elianis es muy talentosa. Tiene mucho talento, de verdad. Tiene a mirar. Y no, Elianis Magna canta. Una gran amiga. Eso estaba desquidado para ella. Un daño mal en nuestra vida. ¿Pero tú le ayudaste o...? No, Elianis Magna. Pero diga la verdad, hermano. Pero di la verdad. Elianis es amigas de nosotros, de verdad. Acá le mandamos un abrazo, un beso parte de todos los muchachos. Nosotros le mandamos un abrazo. Él le manda un beso, nosotros le mandamos un abrazo. Con lengua. Le manda un beso con lengua. Para el próximo video viene Elianis también, nuevamente. Ah, güey. Uy, no hay consigui. No sé, no sé. No sé para qué.